Bueno, pero comentarle que nosotros hemos estado en contacto con vecinos del barrio de Tierra Blanca que nos han expresado algunas monestias por este tipo de comedor. Decirle muy claramente que el ayuntamiento no les ha dado ningún recurso económico ni ha apoyado la instalación de este comedor. Comentarle que ellos están instalados en una casa que es propiedad privada y lo que sucede al interior, pues bueno, el municipio está muy acatado en sus facultades. Entonces, hemos estado tratando de reforzar la seguridad a los alrededores con rondines de vigilancia y en ese sentido, bueno, pues estamos buscando la intermediación. La verdad es que el Cádiz nunca se había manifestado, nunca había tenido un acercamiento. Hemos tenido varias reuniones con otros vecinos y bueno, vamos a buscarle una solución que pueda, pues finalmente tener una buena solución para el barrio de Tierra Blanca. Ahora, allá había quejas de que hay incluso amenazas de muerte de personas que han querido, pues, enfrentarse a quienes acuden a este comedor y que la situación está muy pesada. Sí, bueno, hay que analizar todos los aristas. La verdad es que es un problema delicado, es un problema que se tienen que analizar todas las causas y bueno, en ese sentido, por eso el municipio ha estado tratando de establecer mesas de diálogo.